hoy les tengo la receta como yo preparo tortillas de elote a mi estilo 10 elotes, azúcar, canela, sal lo primero que voy a hacer voy a cortar los granitos de elote ya terminé de desgranar los elotes, lo que voy a hacer voy a moler sin agua aquí ya terminé de moler voy a moler los demás voy a agarrar un puñito así de masa de elote y voy a poner ahí y voy a cocer así para hacer sus manitas así es como salieron los muñequitos de tortilla de elote